Bajo fuertes medidas de seguridad llegó a Estados Unidos la presunta narcotraficante hondureña Erlinda Bobadilla tras ser capturada en su país. Tras su extradicción, la mujer de 61 años de edad comparecerá ante un juez en Virginia para conocer los cargos que deberá enfrentar. La chinda, como también se le conoce, es acusada de presidir una organización criminal en la nación centroamericana. Oculto dentro de dos camiones con doble fondo descubrieron uno de los mayores cargamentos de cocaína en la historia de la Ciudad de México. La policía ocupó más de una tonelada y media de la ilegal sustancia que provenía de Colombia. Aseguran que su valor total ronda los 20 millones de dólares y que una parte de esa mercancía iba destinada a Estados Unidos. Cuatro personas fueron detenidas. Cuatro personas fueron detenidas.